La Liga Mayor de Fútbol Club Deportivo FAS enfrentará al Chalatenango como parte de los tres partidos de la jornada 8 que se jugarán este próximo domingo 8 de septiembre. Los duros del norte recibirán en el Gregorio Martínez al cuadro Tigrillo. El juego iniciará a las 4 de la tarde. En el Estadio Flores Berríos habrá partido doble. Jocoro recibirá al vencedor en horario de las 1.30 de la tarde y el actual líder municipal limeño enfrentará al Independiente a las 3.45 de la tarde. Los demás encuentros se jugarán hasta la próxima semana debido al juego de la selección ante Santa Lucía el próximo 7 de septiembre. El surfista salvadoreño Brian Pérez junto a su entrenador Marcelo Castellano viajaron desde California a Japón para participar en el World Surfing Games, primer evento clasificatorio a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Pérez trae ganar medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. También estará en el World Surfing Games 2019 que se desarrollará del 7 al 15 de septiembre. Posteriormente nuestro surfista viajará a Indonesia para participar en el Qualifying Series, otro evento clasificatorio para los Olímpicos de Japón. Y en el fútbol internacional el argentino Mauro Icardi es la nueva contratación del Paris Saint-Germain. Luego de dejar las filas del Inter de Milán, tras deteriorar su relación con el club en el que vivió 6 años y marcó 124 goles. El Inter acordó cederles al Paris Saint-Germain por una temporada con una opción de compra a favor de los franceses para poner fin a dos meses de alta tensión en los que Icardi estuvo apartado del equipo. Hoy el argentino se une al grupo de atacantes donde destaca Neymar Jr., el francés Kylian Mbappé, el uruguayo Edison Cavani. ¡Suscríbete al canal!